Tras su papel como Lady Di en The Crown, Emma Corrin vuelve a meterse en la piel de alguien de la realeza esta vez en una de las películas más ardientes de Netflix. El amante de Lady Chatterley es una película que ya por el título podemos deducir tiene mucho contenido para adultos. Así que voy a resumirla, pero como no queremos que YouTube me retire el vídeo, cada vez que salga una escena subidita de tono, y hay muchas, tendréis que tirar de imaginación, o en su defecto ir a ver la peli que la verdad es bastante buena. Vamos allá. En este vídeo te resumo, el amante de Lady Chatterley. Esta es Constance Ray, y está casándose con el aristócrata Clifford Chatterley. Connie habla con su hermana Hilda, ya que la chica cree que lo suyo con el aristócrata es solo un deseo primitivo no tan importante como para casarse. Sin embargo, Connie le explica que Clifford no es así, y que además tenían que casarse por si al chico le ocurría algo tras irse a la guerra. Clifford está nervioso porque en unos días tiene que ir a luchar en la Primera Guerra Mundial. El recién matrimonio se despide, y tras un tiempo al frente, Connie le cuenta en una carta a su hermana cómo han cambiado las cosas mientras se dirige a su nueva residencia en Rugby. Allí va a instalarse junto a su marido, que ahora tras su regreso está en silla de ruedas. El hombre tiene que acostumbrarse a su nueva situación, y es Connie la que en todo momento lo ayuda a seguir adelante y a motivarlo con la nueva vida que van a comenzar juntos en la mansión. Sin embargo, pronto la chica se da cuenta de que hay una parte en la que su marido no va a poder satisfacerla. El hombre se ha quedado totalmente paralizado de cintura para abajo, y ahora juntos van a tener que afrontar el no poder tener hijos. Clifford decide refugiarse en su deber como hombre de la casa, y ponerse manos a la obra en la búsqueda de sirvientes para él y su esposa. Entre los muchos que optan a los puestos disponibles, aparece un ex teniente del ejército llamado Oliver Mayors, que va a convertirse en el guardabosques de la finca Chetterly. Connie se pasa los días entre libros, cuidando de su marido, que tan solo acepta ser ayudado por ella, y escribiendo cartas a su hermana contándole cómo son sus días. La chica acepta un día la propuesta de su marido, que le dice le haría bien visitar Tebershell, el pueblo cercano a la finca. Allí la chica se entera de que hay problemas con la mina, y conoce a la maestra del pueblo, la señorita Flint. La chica acaba de ser madre, y vive en los terrenos del señor Chetterly, al que ofrece su granja para obtener leche y otros alimentos. A su vuelta, Connie sale a dar un paseo y ve a lo lejos por primera vez a Oliver. Será en un segundo encuentro en el que también está Clifford, cuando Connie se quede prendada de él. El hombre les ayuda a llevar la silla de Clifford hasta arriba, y cuando se va se produce una conversación entre marido y esposa bastante necesaria y muy definitiva. Clifford le explica que a pesar de su imposibilidad, tiene el deseo de tener un heredero. Es cuando el hombre le sugiere a Connie quedarse embarazada de otro, como un mero trámite, para que ambos puedan criar un hijo. Connie al principio no entiende muy bien lo que su marido le está proponiendo, y pasa unos días bastante a la defensiva con él. Sin embargo, poco a poco y conforme su marido comienza a centrarse más en sus negocios con la mina, la chica va sintiéndose cada vez más sola y empieza a tener necesidad de afecto y cariño. Esto le lleva a plantearse que quizás, la opción que su marido le da de tener relaciones con otro hombre no le venga tan mal. Connie está cada vez más sola en esa mansión, y más consumida por encargarse de todos los cuidados que requiere su marido. En una visita de su hermana Gilda, esta le recomienda contratar a una cuidadora a tiempo completo para Clifford, para que así la chica que se está quedando en los huesos pueda recuperarse y no caiga enferma. Clifford se toma bastante mal esto, pero acaba aceptando la ayuda de la señorita Bolton, hasta tal punto de que la mujer consigue convertirse en sus pies y sus manos. Justo tras la marcha de Gilda, Clifford pide a Connie un favor. Un favor que pasa porque la chica vaya hasta la casa apartada del guardabosques para preguntarle si los faisanes nuevos ya pusieron huevos. Connie va hasta allí encontrándose al chico completamente desnudo y dándose una ducha. La chica le pregunta por los polluelos, aunque con el calentón que lleva le importa una mierda a los animales. Oliver es muy educado con ella, ofreciéndole la posibilidad de que se lleve alguna de las flores que inundan la entrada de su casa. Connie le hace caso y tras esto visita a la señorita Flint a la que le pregunta por Oliver. Esta le dice que según ha escuchado, el hombre se separó de su mujer ya que esta le engañó con varios hombres durante su estancia en la guerra, contándole que se rumorea que aún no están divorciados porque la mujer no quiere separarse de él. Al volver a casa, Connie se da un poquito de cariño suponemos que recordando su encuentro con Oliver, y es al día siguiente al seguir el ruido que Oliver hace cuando encuentra una pequeña cabaña escondida en la que el hombre tiene a los polluelos. Allí Oliver le ofrece a Connie calentarse en el fuego, dándose cuenta de que le está empezando a gustar el hombre más de lo debido. Connie pasa tras esto una semana en casa debido a las fuertes lluvias, dándose cuenta de que ya su marido prácticamente no la necesita. Clifford ha hecho muy buenas migas con Bolton, y entre que ve que su marido se está convirtiendo en un hombre autoritario y cruel con sus trabajadores de la mina y que está totalmente aburrida y necesitada de cariño, Connie vuelve a visitar la casa escondida. Allí Oliver la enseña a agarrar los polluelos, recibiendo un fuerte abrazo de la chica que le dice que está bastante amargada en su matrimonio. Esto da pie a que ambos tengan su primer encuentro íntimo, que es bastante corto y más bien frío. Oliver acompaña a Connie hasta la valla suponiendo que todo esto se acaba aquí, pero nada que ver. Connie vuelve al día siguiente a la cabaña, con la excusa de dar un paseo por el bosque. La chica vuelve a tener un encuentro con Oliver, con el que esta vez sí que se besa. La pasión entre ellos ya es evidente, y las continuas visitas de Connie a la casa oculta también. La señorita Bolton, sin embargo, empieza a darse cuenta de que Connie va demasiado al bosque y que ya prácticamente nunca se lleva su libro para leer. La mujer tiene una conversación con Connie en la que le cuenta que hace 25 años que perdió a su marido, y que desde entonces no ha vuelto a tener relación con ningún otro hombre. Algo que explica que la mujer opte por el silencio y por dejar que Connie disfrute de aquello que haga en el bosque. La chica y Oliver tienen un encuentro en casa de la señorita Flint en el que Connie se enfada con Oliver porque éste disimula más bien poco lo que siente por ella delante de Flint. Al irse de allí, Connie pide a Oliver que no la llame más mi señora y que sea un poquito más grosero con ella. Oliver le hace caso al instante, y tras esto los encuentros íntimos entre ellos no dejan de sucederse. Bolton, que es bastante observadora, acaba deduciendo quién es el hombre que ha vuelto loca a Connie. Mientras trata de defender a la chica ante otras mujeres trabajadoras, contándoles que Connie es bastante buena con sus sirvientes y que no tiene la culpa de que su marido esté volviéndose tan cruel y autoritario con sus empleados de la mina. Bueno, para el resumen de la peli, para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de series en el otro canal de Terresumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Terresumo Películas, pero si te vas a Terresumo Series, encontrarás un montón de resúmenes de las series más guays del momento, como resúmenes de las temporadas de Euphoria, de Riverdale o de los Bridgerton. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de series a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y dicho esto, seguimos con el resumen. Connie Clifford prácticamente ni hablan, y cuando lo hacen es para discutir por qué la chica ve mal el trato que el hombre da a los trabajadores y lo poco que les paga. Connie contó en una conversación a Bolton, para que no pensase que le estaba poniendo los cuernos a su marido, que quizás muy pronto ella y Clifford tuviesen un hijo. La mujer, para defender al matrimonio, lo comentó entre algunas compañeras de trabajo, y ahora Clifford se ha enterado del rumor, que cree que su esposa ha difundido para que cuando tengan un hijo nadie dude de que es de él. Connie, sospechando que puede quedarse embarazada de Oliver, dice a Clifford que ha considerado lo que le comentó, y que cree que sería un buen momento para hacerlo en el viaje a Venecia, que tiene pensado hacer con su hermana y su padre. Al contarle a Oliver que cree que pueda estar embarazada, este no se lo toma muy bien del todo, ya que se entera de que el viaje a Venecia es una excusa para tener el hijo de ambos con Clifford, y que nadie sospeche. Oliver y Connie discuten, a pesar de que la chica le dice que solo quiere estar con él, y que no es su intención separarse de él ni arrebatarle a su posible hijo. Tras unos días enfadados, ambos se encuentran en la ladera de una montaña, ayudando a Clifford con su nuevo vehículo que parece haberse quedado atascado. Connie trata de besar a Oliver sin que Clifford lo vea, pero el chico la rechaza ya que sigue enfadado con ella. Connie le echa en cara a su marido su comportamiento con Oliver, que tan solo pretendía ayudarlo. Y tras una fuerte discusión, decide apostarlo todo por Oliver, yendo a decirle que solo quiere estar con él y que si hace falta lo deja todo. La chica le explica que tiene que hacer creer a su esposo que lo está intentando todo para seguir juntos, pero que la realidad es que está deseando divorciarse de él y empezar una vida juntos. El momento reconciliación viene bajo la lluvia totalmente desnudos, mientras Clifford, que parece olerse ya todo, está agobiado porque Connie no regresa a casa. Bolton se ofrece a ir a buscarla, encontrándola en mitad del bosque con Oliver, dándose cuenta enseguida de que la chica ya está totalmente enamorada del guardabosques y que tiene un desprecio absoluto por su marido. Connie prepara entonces las maletas para irse junto a su hermana y su padre, contándole antes a Gilda que quiere divorciarse de Clifford y que se ha enamorado del guardabosques. Gilda no se lo toma nada bien, ya que le dice no puede dejar su acomodada vida para marcharse junto a alguien que no tiene ni dónde caerse muerto. A pesar de esto, Connie trata de convencerla de que Oliver es un buen hombre llevándola hasta la casa donde vive. Gilda es bastante grosera con él, preguntándole al hombre si ha pensado cómo va a mantener a su hermana cuando Clifford lo despida. Oliver y Connie pasan la noche juntos, despidiéndose al día siguiente hasta que la chica vuelva de Venecia. Sin embargo, el nuevo novio de su exmujer le hace una visita para exigirle que le pague una pensión a esta. Y es unos días después, cuando el hombre se cuela en la casa de Oliver encontrándose con un camisón y un libro propiedad de Connie. Los rumores se disparan entonces por el pueblo, llegando a oídos de la señora Bolton que enseguida llama Connie para informarle. Pero Clifford ya se ha enterado de lo que se anda diciendo, y antes de que Connie regrese, llama a Oliver a su despacho para despedirlo. Cuando la chica regresa, hasta la señorita Flint le da la espalda, ya que según le dice la puso en una situación muy complicada al encontrarse con el que era su amante en su propia granja. Connie se reencuentra entonces con Oliver, al que le dice pueden marcharse juntos y comenzar una nueva vida. El hombre le promete que así lo harán, pero que ahora tiene que despedirse y que él tiene que marcharse para que ella arregle sus cosas con Clifford. Oliver le promete buscarla cuando todo esto pase, y es cuando Connie va hasta la mansión confesándole a Clifford que está embarazada y que efectivamente es de Oliver. El hombre enfurece ya que le dice, habían hecho un pacto para que se quedase embarazada, pero este no incluía ni tirarse a uno de sus empleados, ni mucho menos enamorarse de él. Connie le pide el divorcio, y a pesar de que Clifford le dice que nunca se lo dará, la chica se marcha de la mansión agradeciendo a Bolton por ser como una madre para ella y por ayudarla callándose su romance secreto. Connie pasa los siguientes días en Venecia pensando que va a reencontrarse en cualquier momento con Oliver. Pero no es hasta su vuelta a Londres cuando su hermana, que parece haber entendido que no va a poder evitar el amor que se siente por Oliver, le entrega a la chica una carta de su amado. Este le da las instrucciones necesarias para que Connie vaya hasta un lugar apartado en el bosque, donde el hombre ha conseguido trabajo en una granja y una casita humilde para cuidar de ella y de su futuro hijo. Connie encuentra la casa y se reencuentra después de mucho tiempo con su verdadero amor.